Dos canarios, dos madrileños y un catalán forman el mejor equipo de Rainbow Six en España. Tras siete semanas de dura competición online, G-Bots se ganó un hueco entre los mejores clasificándose para la final mundial en una de las capitales europeas de los eSports, Katowice. En CSGO, por ejemplo, tienes 16 rondas, con lo cual el margen de rol es mucho más amplio. En Rainbow Six solo tienes cinco, quien llega a cinco gana. Entonces, esa tensión, ese tener que hacerlo siempre bien, me gusta. La sensación de tener que competir siempre al máximo nivel para ganar. Aquí estamos, hemos trabajado para estar aquí. Tras una intensa batalla contra Flipside, en la que arrasaron con dos victorias consecutivas, el combinado español se aseguró su pase a semifinales y 15.000 dólares de premio. ¡Vamos, chicos! Todos los mapas que jugamos están mirados todos. O sea, no dejamos ninguno al azar, pero algunos más que otros. Y sí, todo está ensayado. Hombre, yo como aporito veo a Penta. Además tiene un español. Penta, con el jugador español Goga en un papel decisivo, cumplió las expectativas eliminando a uno de los equipos brasileños, V3 Masters. Si G-Bots lograba derrotar a Black Dragons, la final iba a tener claros tintes españoles. Tras un comienzo duro, pero esperanzador, la balanza se declinó finalmente hacia el lado sudamericano, dejando en la cuneta el sueño de G-Bots. El primer mapa lo hemos ganado, bien. Es nuestro mapa, mejor mapa. Es más, no lo hemos perdido ni una vez en toda la Pro League. El segundo mapa lo tuvimos, pero lo dejamos escapar. Era su mapa. Y el tercer mapa nos ha salido todo al rato. O sea, lo hemos hecho todo mal. Yo creo que sí nos hemos ganado un poquito más de respeto ahora, ¿no? Pero no me parece suficiente después de haberlo tenido tan cerca. Es la sensación que tengo ahora mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!